La familia Rivera está muy desequilibrada entre tantos dimes y diretes. Desde que se dio a conocer que Johnny y Mike Rivera pidieron una auditoría de finanzas a la empresa de Jenny Rivera. Lo que sucede es que toda la vida el dinero de la diva de la banda ha sido motivo de especulaciones para la dinastía. Pero ahora ha sido Juan Rivera quien rompió el silencio y rompió en lágrimas. A mí lo que más me molestó no fue lo de la auditoría, la gente cree que es por la auditoría. A través de redes sociales y medios de comunicación se dio a conocer que la fortuna de Juan Rivera está estipulada en aproximadamente 10 millones de dólares. Mientras que la de su hermana Rosy está en 14 y Chiquis Rivera únicamente posee 3 millones de dólares. Las personas empezaron a hacer un sinfín de declaraciones y señalamientos y por esto Juan ya no aguantó más. Por esta razón quiso enviar un potente mensaje. Pero la cara de mi hermana jamás la volveré a ver. Pero como el mundo cree nomás en el dinero y en la fama. Con un video de poco más de una hora a través de su cuenta de Instagram. Juan Rivera estuvo platicando acerca de distintos temas. Pero cuando llegó el momento de hablar acerca de Jenny Rivera y el dinero de su herencia. Lo que le corresponde a sus sobrinos y la renuncia de Rosy a ser la albacea de Jenny. El que ha sido el más fuerte de la dinastía. Se quebró y terminó en lágrimas. Juan dijo que se deben de empezar a aclarar las cosas. Principalmente para que el agua no esté tan sucia. Y que si al hablar uno se va a ensuciar. Se ensucian absolutamente todos. Como este video era en vivo. Juan Rivera estuvo recibiendo muchísimos mensajes de seguidores. Diciéndole que todo el dinero era de su hermana Jenny. Juan estuvo tratando de decir que aunque diera todas las explicaciones del mundo. A nadie lo complacería. Por esta razón él terminó diciendo. Todos los que comentan es el dinero de Jenny. El dinero es de sus hijos. Eso... Juan también añadió que él no quería el dinero de su hermana Jenny. Que ese dinero no le pertenecía. Además él añadió que sabe trabajar perfectamente. Y que aunque trabaje solo o que trabaje haciendo cualquier cosa. Él se puede ganar su propio dinero. Por esta razón también le pidió a la gente que no se metiera en asuntos privados. Pero mi hermana se ganó el respeto y debería de respetarse. Y se le tiene que entregar cuando ella dijo. Con muchísimas lágrimas en el rostro. Juan también añadió que las personas no tienen ni la menor idea de lo que ellos mismos están opinando. Porque realmente no conocen el tema a fondo. Aunque muchos digan yo soy el fanático número uno de Jenny Rivera y la conozco perfectamente. Es bastante seguro que no se conoce ni un 10% de su vida. Al menos de su vida privada. Porque como siempre los artistas dan a conocer lo que ellos quieren que conozcan. Para casi finalizar con su video Juan Rivera también añadió. Que Jenny Rivera se fue de este mundo trabajando. Que toda su vida ella estuvo haciendo dinero. Y que eso está destinado para lo que Jenny Rivera quiso. No para lo que los demás estén pidiendo. Los frutos de ese trabajo son de ella. Cuando ella dicte. No cuando ustedes quieran. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. Suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.